Vamos a dar lugar al manejo del síndrome del intestino irritable en la alimentación vegetariana. Los temas que abordaremos tienen que ver con la definición, el diagnóstico, la clasificación, la epidemiología, la etiología, la sintomatología, los fármacos y suplementos que se utilizan y por supuesto y lo que nos convoca que es la dietoterapia en la alimentación vegetariana. El síndrome del intestino irritable se encuentra dentro de lo que son los trastornos digestivos funcionales y dentro de estos trastornos los que son los funcionales intestinales. Se caracterizan por la hinchazón, la distensión y algo que lo distingue precisamente es el dolor. Según los criterios de ROMA4 para el síndrome intestino irritable, esto se asocia a que la defecación aumenta o mejora en respecto al dolor. Ahí también tiene en cuenta lo que es la frecuencia de las heces y su consistencia. Los síntomas se dan dentro de los 6 meses antes del diagnóstico y deben de estar presentes en los últimos 3 meses. Acá tenemos un tema que es que siempre debemos realizar un diagnóstico diferencial y descartar lo que es celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, insuficiencia pancreática exócrina, una endometriosis, desórdenes endócrinos, mala absorción de sales biliares, desórdenes del piso pélvico y cánceres intestinales. A veces cuesta llegar a un diagnóstico del síndrome intestinales porque hay que descargar todas estas enfermedades primero. Para clasificar qué síndrome intestino irritable está cursando la persona que nos viene a consultar, le vamos a mostrar esta imagen para que la persona pueda indicar qué hábito defecatorio predomina en la mayoría de sus días. Y le vamos a presentar esta escala de Bristol donde tenemos distintos tipos. El tipo 1 en relación a un estreñimiento importante, el tipo 2 en relación a un ligero estreñimiento. Si vemos que es como una salchita que tiene más fragmentos. Un tipo 3 y un tipo 4 que lo consideramos normal. Un tipo 5 donde hay trozos de masa pastosa con bordes definidos, pero esto se relaciona más con la falta de fibra. Un tipo 6 y acá tenemos un tema porque en la alimentación vegetariana abunda tanto la fibra que muchas veces nos encontramos con un Bristol 6. En relación a una ligera diarrea y después una diarrea importante, acuosa, lo que es un tipo 7, donde no hay pedazos sólidos y es totalmente líquida. En relación a la clasificación según Roma 4, vamos a ver qué predominio sí tiene este síndrome intestino irritable. Si tiene un predominio con tendencia a un estreñimiento, vamos a encontrar que mayor de 25% de las deposiciones son un Bristol 1 y 2, como vimos anteriormente, y que un menor a 25% de las deposiciones son un Bristol 6 y 7. Si tiene una predominancia a la diarrea, vamos a ver que en un mayor de 25% tiene un Bristol 6 y 7, que vimos que el 6 se puede dar mayormente en una alimentación vegetariana tan rica en fibra, y un menor a 25% es un Bristol 1 y 2. Si hay un hábito intestinal mixto, ya hablamos de que mayor de 25% de las veces se presenta un Bristol 1, 2 y un 6 y 7. Y después tenemos el síndrome intestino irritable no clasificado, sí, donde el patrón de las deposiciones no puede clasificarse en ninguno de los grupos anteriores. En relación a la epidemiología, hay una prevalencia del 7 al 15% de la población mundial que presenta el síndrome intestino irritable y se han notificado tasas de más del 20%. Es 1,5 a 2 veces más común en las mujeres. También las mujeres somos las que más vamos en búsqueda de salud, mayormente cuando se presentan los síntomas. En estatus económicos bajos y el diagnóstico se realiza antes de los 50 años. Es una afección crónica, los síntomas cambian en el tiempo, a veces pasan de un estrendimiento a una diarrea y son recurrentes y remitentes. En relación a los factores patogénicos que intervienen, bueno, hay cierta predisposición genética, de estas personas a infecciones intestinales, también hay que ver la alimentación que lleva a cabo el individuo, el sexo femenino, sí, como dijimos, tiene una mayor predisposición, sufrir una gastroenteritis aguda y luego vamos a ver por qué esto puede desencadenar un síndrome intestino irritable, y ciertas sensibilidades, intolerancias, alergias y malas absorciones alimentarias. También, y esto lo vemos muy seguido, el trastorno de ansiedad o depresión y el estrés crónico. Bueno, ¿qué pasa en relación a la hipótesis posinfecciosa? Cuando hay una gastroenteritis aguda, hay ciertos patógenos que producen una toxina B de distensión citoletal y los anticuerpos van a reaccionar, sí, contra la vinculina, que es una proteína de membrana del citoesqueleto. Se deteriora, sí, de esta manera la motilidad intestinal, facilitando lo que puede ser un SIBO, un IMO. Hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano cuando esto nos da un test positivo de aire expirado en relación a los gases como el hidrógeno y un IMO en relación a las arqueas metanogénicas que expulsan metano. Entonces, todo este cuadro de infección puede desencadenar a un SIBO, a un IMO y a un síndrome intestino irritable a posteriori. En relación a la motilidad alterada, bueno, las personas presentan un tránsito acelerado del 15 al 45% cuando están ante la presencia de un síndrome intestino irritable con tendencia a la diarrea y un tránsito colónico más lento, entre un 5 y un 46% con los pacientes que tienen un síndrome intestino irritable con tendencia a un estreñimiento. Hay alteración de la secreción de enterocitos y disfunción neuromuscular, sí, también puede presentar alguna disfunción rectal, sí, en relación al estreñimiento, sí, esto se hace con algunos diagnósticos para detectar si existe alguna disfunción. En relación al eje intestino-cerebro, bueno, sabemos que esto es un circuito reflejo bidireccional y esto puede presentar una hipersensibilidad visceral donde haya una desregulación del sistema nervioso central, sí. El estrés puede ser un cofactor de esta sintomatología. Muchas veces, sí, viene el consultante, entiéndonos que va al gastro y que siempre es como, bueno, debes de tener algún problema psicológico. Sí, ahora lo podemos ver, pero bueno, a veces también esto es una consecuencia, sí, de todo lo que está viviendo el consultante. Como dijimos, muchas veces se asocia con estrés y ansiedad, pero también esa angustia psicológica se desarrolla después de la aparición de los síntomas, sí. Sabemos que estas personas tienen muy deteriorada a veces la calidad de vida, no pueden tener relaciones sexuales esporádicas o de repente no pueden salir de su casa, sí, porque necesitan ir con urgencia al baño, se deteriora su trabajo profesional, todo lo que es vincular. Entonces eso también trae como consecuencia una angustia psicológica que hay que tratar. Bueno, sabemos que también como esté la persona emocionalmente eso va a influir de forma bidireccional o que puede también aumentar esto el umbral del dolor, sí, y deteriorarse la función de la mucosa y la barrera gastrointestinal. En relación al impacto de la microbiota, bueno, según algunos estudios puede haber diferencias, sí, entre microbiota fecal de las personas con síndrome de intestino irritable y otras que son saludables, pero esto no se sabe aún si son causa o consecuencia. La fermentación colónica podría ser mayor en personas con síndrome de intestino irritable, aunque se observó que generalmente es similar. La dieta, si es un modulador externo muy importante para lo que es la microbiota y lo que es la incorporación de los probióticos, estos cambian la composición de la microbiota intestinal, generan una función inmunológica, antiinflamatoria, que repercute en lo que es la motilidad, la hipersensibilidad visceral, pero no cualquier probiótico. Si una de las cepas estudiadas fue el Bifidobacterium infantis 35624. En relación a la permeabilidad intestinal, bueno, hay uniones estrechas intercelulares, sí, se han hecho biopsias de colon y se detectaron que hay más actividad de proteasas que atribuye a mayor activación de la tricina y esto aumentaría lo que es la permeabilidad. Se activa el sistema nervioso entérico y hay una amplificación de las fibras nerviosas. Muchas veces para esta permeabilidad intestinal se indica lo que es el suplemento de glutamina a más o menos 15 gramos día para mejorar esta permeabilidad. Con respecto a la inflamación de bajo grado y la activación del sistema inmune, bueno, vemos que muchas personas también que cursan un sobrepeso, una obesidad, una enfermedad crónica no transmisible, una insulino resistencia, tienen también síndrome de intestino irritable y esto es porque sin la inflamación de bajo grado en la mucosa intestinal aumenta la densidad de mastocitos y liberación de mediadores mastocitarios. Síndrome de intestino irritable sí genera una activación inmunológica a nivel de la mucosa enteral y se dan todos estos procesos neuroinmunológicos de la mucosa que genera un aumento local de las células inmunitarias. Veamos la sintomatología. Bueno, comúnmente encontramos dolor abdominal espasmódico intermitente, hinchazón, distensión, estreñimiento o diarrea, cambios de hábitos intestinales, flatulencias excesivas, dolor abdominal bajo o heces con moco. Pero también podemos encontrar intolerancias alimentarias, migrañas, cefalea, dolor de pelvis y de espalda, trastornos en la menstruación, depresión, miedo, cansancio y fatiga, bajo rendimiento, alteraciones del sueño. Todo esto puede presentarse en estos pacientes que están cursando un cuadro de síndrome intestino irritable. ¿Qué fármacos y suplementos se utilizan? Bueno, antiespasmódicos como la buscapina, la trimeutina, esto también se indica sobre todo en síndrome intestino irritable con tendencia a diarrea, o laxantes, profinéticos con tendencia a un estreñimiento, antidiarréicos como la alopiramida con tendencias a una diarrea y después también tenemos los que son antidepresivos tricíclicos sobre todo para quienes cursan con tendencia a diarrea o inhibidores de la recaptación de serotonina quienes tienen un síndrome intestino irritable con tendencia al estreñimiento. También antibióticos como la rifaximina, que es muy, muy, muy indicado sobre todo para aquellos que cursan síndrome intestino irritable con tendencia a diarrea y algún antiespumante como la asimeticona que se utiliza para todos los casos de síndrome intestino irritable. Después hay otros suplementos como laxantes estimulantes, el aceite de ricino, la cáscara sagrada, el ruibarbo, el picosulfato de sodio, derivados de antroquinonas, cáscara sagrada, aloe, esen, sales epsom, sino que son los laxantes osmóticos o de magnesio, el sorbitol, el jugo de ciruela, o laxantes aumentadores del volumen como la cáscara de psyllium, metil celulosa, esterculia, salvado de trigo o avena. Acá hay que ver, en general, algunos pacientes responden muy bien a las sales de magnesio, quienes cursaban algún cuadro periódico de estreñimiento, eso les sienta muy bien, pero a otras personas les inflama muchísimo utilizar algún laxante, o pueden generar algún tipo de irritación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con qué suplemento indicamos para cada persona para ver qué respuesta tiene a este tipo de suplementos. Bueno, en relación al psyllium, la verdad es que yo lo he utilizado bastante, hay personas que responden muy bien a este suplemento, sobre todo para el síndrome de intestino irritable con tendencia de estreñimiento, pero hay que tomar muchísimo líquido junto con el psyllium, que es una semilla molida que se consigue en las dietéticas y también lo he usado mucho para recetas, por ejemplo, para hacer un pan, que se puede hacer con una mezcla de harina de lino y psyllium. El salvado de trigo es laxante, pero puede empeorar la sintomatología muchas veces, en relación a la avena, el salvado de avena podría mejorar la hinchazón y el dolor abdominal, Las semillas de lino la verdad las utilizamos muchísimo para estreñimiento, para el dolor, para la hinchazón. Es el caballito de batallas que siempre en un estreñimiento hay que llevar semillas de lino, sobre todo llevar de viaje. Si la persona se anima a viajar de repente, porque muchas veces estas personas no quieren irse de viaje por esta exacerbación del síndrome de intestino irritable, así que les vamos a decir que se lleven sus semillitas a todos lados, a donde vayan. La ilulina o los fructoligosacarios o galactoligosacarios son muy fermentables, pueden empeorar los síntomas. El almidón resistente que se observó que no es útil para normalizar las deposiciones y la esterculia que forma gel, ablanda, ese también es indicado para síndrome intestino irritable con tendencia al estreñimiento. Otros productos utilizados son el aceite de menta que es antiespasmódico y analgésico, algunas enzimas digestivas también se pueden indicar y los probióticos que tenemos que observar que como excipiente no lleven lactosa, fructosa ni sorbitol. Los más recomendables son los Bifidobacterium infantis y los Lactobacillus plantarum. ¿Cuándo los vamos a indicar? Bueno, vamos a ver en qué fase de reintroducción vamos a indicar los probióticos, porque en un principio ahora vamos cuando veamos la dietoterapia que vamos a hacer primero vamos a retirar de la dieta muchos alimentos, vamos a ver cómo responde la persona y tal vez para una fase de reintroducción a posteriori ya indiquemos algún consumo de probióticos. Pero también hay que personalizar, hay que ver la respuesta de cada persona y en ese caso ahí ya los podemos indicar. En relación a la dietoterapia, bueno, ahora vamos a entrar a revisar qué dietoterapia indicamos en el síndrome intestino irritable. Ya hace tiempo que ya me vengo manejando con lo que es la dieta baja en FODMAP que la ha creado la Universidad de Monash en Australia realmente esta dieta tiene mucha investigación y vemos en la clínica que tiene muchos resultados. Así que ahora vamos a ver de qué se trata y les voy a ir contando un poquito también la experiencia de cómo me manejo con personas vegetarianas. Es una dieta que lo que hacemos es bajarla. Vamos a ver primero las siglas. La dieta en FODMAP significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcohólicos. Entonces si la hacemos baja en FODMAP lo que vamos a hacer es bajar todos estos hidratos de carbono fermentables. ¿Cuál es? Bueno, los fructanos o fructooligosacáridos que están en el trigo, en el centeno, en la cebada, en algunas verduras y frutas, los galactanos o galactooligosacáridos como las legumbres, la lactosa sí que está en leche, queso, yogur, el exceso de fructosa que está en miel, frutas, verduras, vinos y licores y los polioles como frutas que tienen carozo y mayormente algunas setas y educorantes. ¿De qué se trata? Vamos a eliminar por un periodo corto que siempre tiene que ser indicado por un profesional los hidratos de carbono fermentables que nombramos recién y vamos a generar una buena respuesta a esta hipersensibilidad visceral que transcursa la persona. Entonces, consta de una etapa que en general tiene un periodo de entre dos a seis semanas donde se van a excluir ciertos alimentos y repito, siempre tiene que ser indicado por un profesional idóneo. Muchas veces a la persona se le da una dieta, no se la vuelve a ver en consultorio y la persona está de por vida bollando con una dieta baja en FODMAP llevando a cabo una alimentación vegetariana esto va a resultar muy carente. Así que esto hay que aclarar que es por un periodo corto y tiene que haber varios controles y seguimientos con el consultante. ¿Qué lista entonces vamos a evitar de alimentos? dijimos el trigo la cebada el centeno las legumbres en general la leche yogur los quesos untables que tienen lactosa o blandos con lactosa helados miel jarabe de maíz de alta fructosa que se abrevia JMAF que están algunas mermeladas o jugos o productos industrializados la manzana la pera el durazno la sandía la ciruela y la palta esto es muy común que el consultante refiera mucho malestar y el primer alimento que comes cuando te levantas indican la manzana o la pera esto puede generarles mucho malestar los hongos edulcorantes como el sorbitol el malitol el xilitol las castañas de cajú los pistachos el ajo la cebolla el coliflor brócoli repollitos de bruselas ¿sí? bueno pero ¿qué le vamos a dar y acá? es muy importante enfatizar en qué sí puede la persona y insistir mucho en qué se va a basar su dieta esos días en lo que son verduras vamos a dar hasta 200 gramos por ingesta y nos vamos a manejar sobre todo con lo que es de hoja ¿sí? porque no va a fermentar a nivel intestinal como acelga rúcula lechuga cale tepino zanahorias rabanitos espinacas aceitunas berenjenas hasta 180 gramos una berenjena chica o la mitad morrón rojo zapallo de cáscara verde o negro si tratamos de no dar el anco y zapallito redondo si ven que el zucchini lo limita a 50 75 grados así que damos zapallitos redondos y palmitos después hasta 100 gramos por ingesta podemos indicar pak choy brócoli repollo champiñones en lata porque vamos a ver que muchas veces decimos en lata porque lo que va a ocurrir en un alimento que está enlatado es que va a transportar su FODMAPS al agua entonces va a ser un alimento más bajo en FODMAPS un alimento enlatado que si bien tiene sodio podemos indicarlo por ese breve periodo de tiempo el tomate y la radicheta y hasta 50 75 gramos o sea realmente es muchísimo menos el morrón verde el zucchini y el alcaucil en conserva yo la verdad me trato de manejar con los que se pueden comer con mayor abundancia para que la persona no esté pesando en una balanza de cocina si cada vegetal eso es muy personal el tratamiento como lo quieran indicar pero en general ya bastante es para la persona hacer esta dieta donde se eliminan muchos alimentos como para que además tenga que pesar cada vegetal que consume en relación a la ración proteica bueno esta parte es muy importante si la persona es flexitariana por supuesto no va a tener ningún problema en que consuma pescados o es ovolacto vegetariana va a poder incluir como fuente proteica la clara del huevo o algún queso sobre todo de los quesos duros que van a ser bajitos en lactosa ahora ya si la persona es vegana la fuente vegetal que más vamos a manejar va a ser el tofu así que le vamos a pedir que compre muchos envases de tofu y que los guarde y también los puede frisar y eso lo va a manejar todos los días más o menos un bloque de tofu por día seguro vamos a indicar el seitan si también lo podemos indicar acá yo esperaría ver cómo responde la persona al trigo entonces tal vez no lo indicaría en la primera semana si lo podemos revisar como para una segunda semana sobre todo en personas veganas que no tienen otra fuente proteica como una clara de huevo un queso ¿sí? y el maní también lo podemos indicar y hasta 100 gramos por ingesta podemos indicar el tempe podemos indicar alguna pasta de garbanzo podemos indicar dijimos legumbres enlatadas preferentemente es hasta 45 gramos que son más o menos 3 cucharadas soperas vieron que es muy poquitito el aporte que podemos indicar y mismo lo que podemos hacer es pedir que lo hagan tipo hummus ¿sí? para que ya haya una predigestión mecánica y eso mejore un poquito la absorción sobre todo en personas veganas nos vamos a manejar con estas cantidades si la persona es flexitariana vamos a aprovechar por esos días un poquito el pescado si es ovo lacto vegetariana vamos a indicar bastante claritas de huevo por esos días descartando algunas yemas para no incluir demasiada yema y quesos duros en relación a los hidratos de carbono bueno sabemos que esto es la fuente energética lo vamos a poner como guarnición si en el plato vamos a a colocar las verduras que vimos en un inicio una ración proteica y una guarnición de hidratos de carbono con cual nos vamos a manejar con el arroz blanco y vamos a ver integrar según como venga consumiendo esa persona el arroz y que tan bien pueda tolerar la fibra muchas veces tenemos que dar por dos semanas refinado y luego pasar a uno integral acá tenemos que ver realmente qué viene consumiendo y cómo lo tolera la persona la avena el mijo la quinoa el trigo sarraceno el maíz la tapioca el sorbo el tef y todas estas harinas la harina de maíz el almidón de maíz la harina de arroz la harina de quinoa yo esto lo uso un montón sobre todo para que se hagan preparaciones dulces de pastelería porque se cocina rápido también entonces para poner como guarnición o hacer croquetas hacer budines al horno con verdura vamos a limitar el consumo del pan de espelta hasta 80 gramos y lo que son boñatos batatas mandiocas también lo vamos a limitar a 75 gramos por y esto sea una rebanadita chiquita de estos almidones bueno en relación a la fruta las vamos a indicar lejos del almuerzo y cena lo posible vamos a tratar de evitar esto del efecto postre y las frutas que vamos a manejar van a ser la banana poco madura tampoco que esté verde así que esté ahí a punto frutillas hasta 20 arándanos por ingesta hasta 30 frambuesas la papaya es muy bien tolerada la naranja el limón la mandarina el kiwi las uvas y el ananá entonces esto se lo decimos al consultante que se va a poner contento de que va a poder seguir consumiendo sus frutas y las llevamos mayormente a desayuno y merienda después hasta 90 gramos de melón si una tajadita finita y ojo el kaki que fermenta un poquito más solo hasta 60 gramos si casi la mitad ahí no hay que pasarse en relación a los frutos secos y las semillas bueno acá hay que revisar bien porque las personas vegetarianas por supuesto se van a encontrar que consumen mucha fruta y mucho fruto seco y semilla entonces también vamos a tratar de separarlas y hay una regla que es más o menos 10-10-10 que es fácil ejemplo hasta 10 mitades de nueces que son 30 gramos hasta 15-10 almendras o 15-10 avellanas y hasta 10 gramos de semillas que es una cucharada sopera más o menos ¿qué semillas? bueno las de zapallo se puede un poquito más hasta 20 gramos o las de chía o las de amapola después hasta una cucharada sopera sobre todo del lino del sésamo y miren hasta menos un poquito del girasol que puede fermentar un poquito más con esto tenemos además opciones como remojar la noche anterior y comer remojado o después hacer un secado en el horno guardarlo en un frasco eso va a tener una predigestión además vamos a mejorar un poquito la biodisponibilidad de algunos micronutrientes o también tener un molinillo de café en casa donde se puedan moler semillas si en seco también va a mejorar muchísimo la predigestión de las semillas y por supuesto la absorción siempre la semilla se debe consumir o molida o licuada y las tratamos de indicar en estas cantidades en relación a otros complementos que usamos podemos indicar levadura nutricional para levantar el aporte proteico sobre todo de zinc de complejo B aceite según la tolerancia según como esté sobre todo la consistencia de la materia fecal si hay mucha diarrea voy a tener que tener un poquito más de cuidado con lo que son las grasas vamos a aportar nuestro gran querido aceite de lino o de chía son aceites que se guardan en la heladera que van a aportar omega 3 y nos vamos a poder manejar con azúcar con glucosa con jarabe de arce o sirope de arce o jarabe de arroz stevia para lo que va a ser las preparaciones dulces que vamos a indicar bueno esto es muy importante si que le demos ideas a la persona en general a veces está bueno no dar un recetario así nomás y no conocer los hábitos de la persona y en relación a eso construir junto con el consultante que desayunos o que meriendas hacer que almuerzos que cenas por ejemplo podemos indicar tostadas de pan de arroz o de maíz que se consigue en algunas panaderías específicas con untable de tofu más un kiwi el untable de tofu es muy sencillo de hacer se colocan daditos de tofu con levadura nutricional una pizca de agua y sal y eso se puede guardar para tres días tiene un sabor exquisito y una consistencia muy muy buena después podemos hacer panqueques de harina de avena y cacao con pasta de maní y banana un prorrice de avena con canela banana y nuez un pancito de harina de arroz con cúrcuma y romero si algo más saladito con daditos de tofu y un racimo de uvas también a los panqueques se les puede poner un poquito como está en la foto de jarabe de arce para endulzar un poquito la preparación en relación a las ideas de menú de almuerzos y cenas bueno dijimos con el seitan lo vamos a ver si según la persona en qué fase esté la reintroducción si es vegana lo vamos a considerar viendo cómo tolera el trigo por supuesto esa persona yo esperaría un poquito más una segunda una tercera semana pueden ser bifes de seitan con una ensalada de rúcula tomate cherry zanahoria albahaca recuerden por qué damos el seitan porque seitan concentra lo que es la proteína del trigo y retira lo que es el hidrato de carbono en este caso fermentable que sería el fructo olivosacario las milanesitas de tofu empanadas en polenta orgánica con guarnición de quinoa ensalada de pepino espinaca y daditos de zapallo zapallo al horno relleno con mijo y untable de tofu un budín de quinoa o mijo con zapallitos zapallo zanahoria tacos de arroz rellenos de tofu rebozado y wok de verduras esto es muy sencillo se deja en remojo el arroz unas 12 horas aproximadamente y luego se licúa con un poquito de sal y pueden hacerse unos taquitos muy sencillos para rellenar con tofu y verduras entonces recordemos personalizar la alimentación baja en FODMAP y siempre progresarla ¿por qué? porque en la alimentación vegetariana se excluyen muchos grupos de alimentos que son muy importantes para la nutrición en el aporte de los macro y micronutrientes ¿cómo la vamos a progresar esta dieta? bueno nos vamos a manejar o con 3 días consecutivos de ingesta y 3 días periodo de lavado o bien también podemos alternar días un día sí un día no en relación a la fructosa se puede dar una cucharada sopera de miel después progresar a dos cucharadas o mango media unidad y después progresar cada uno en relación al sorbitol podemos dar un tercio de palta luego media unidad luego una recuerden hacer 3 días de ingesta 3 días de periodo de lavado para progresar el malitol podemos incorporar un gramo de champiñones luego 35 gramos luego 70 en lo que es la lactosa podemos indicar 100 gramos de queso fresco luego yogur un vaso luego un vaso de leche a ver qué tal tolera para los fosfofructoliosacáridos nos vamos a manejar con cebolla a un cuarto a media unidad también puede ser puerro a media unidad o ajo ir progresando o alternando días y para los de cereales nos podemos manejar con una rodaja de pan y luego progresar a dos rodajas para los galactoliosacáridos nos podemos manejar con lentejas ya cocidas ir progresando de 50 a 100 gramos o garbanzos de lata de 85 a 135 gramos o almendras antes dábamos 10-15 ya podemos indicar 20 a ver qué tal tolera y combinaciones de distintos hidratos como fructosa y sorbito el ejemplo la manzana la podemos dejar para un poquito más adelante e ir progresando alternando días media unidad de manzana la idea con la progresión primero es ver qué come la persona no le vamos a indicar un vaso de leche si es una persona vegana para ver qué tal tolera la lactosa no primero hay que ver qué come la persona qué prioridades indicar y en relación a cómo vaya con la progresión se va observando qué respuesta tiene a cada FODMAP y si hay alguno que todavía no tolera se suspende ya se retira y se lo reincorpora un poquito más adelante por supuesto recordemos las reintroducciones no hacerlas en el inicio de la menstruación y esto hay que tratar de alejarlas lo más posible porque son días donde se estimula muchísimo el intestino y hay más tendencia a la diarrea para lo que es la salud digestiva de la alimentación vegetariana no podemos perder de vista tres pilares de la salud que uno va a ser la nutrición y ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto el entrenamiento y el descanso estos tres pilares van a ser a la salud digestiva de la persona ¿en qué me beneficia entrenar? bueno sabemos que el músculo es un órgano endócrino autócrino y parácrino y va a secretar sustancias para sí mismo y para todos los órganos periféricos y a enviar señalizaciones veamos que también hace una secreción interleuquinas hacia el intestino entonces el entrenamiento también debe ser una pata y un pilar del tratamiento que indiquemos también el descanso porque hay perturbadores del sueño como el alcohol el gelag los dispositivos electrónicos la luz azul entrenar muy tarde muy ya cerquita del sueño eso puede generar alguna perturbación el estrés o sustancias estimulantes como la cafeína ¿qué recomiendo? ¿sí? primero evitar sacar dietas de internet he escuchado muchas veces que viene la persona con alguna indicación de fíjate en internet en youtube cómo se hace una dieta baja en FODMAP de ninguna manera porque como vimos esto tiene que estar personalizado para cada individuo sí tiene que ser adecuado en relación a sus gustos sus hábitos sus tolerancias y lo que sea viable también para esa persona brindar estrategias al paciente que le den seguridad esto es muy importante porque la persona se va con cierta seguridad de que si sigue cierta dieta o ante situaciones de mucho estrés o si viaja sabe que puede llevarse consigo una herramienta o material que les puede dar seguridad y tranquilidad el trabajar en equipo interdisciplinario con analistas psicólogos osteópatas médicos clínicos gastroenterólogos esto es muy importante brindar recetarios con preparaciones bajas en FODMAP también eso está buenísimo sobre todo por la parte de que si van un cumpleaños un evento que llevar y algo que la persona pueda cocinar para compartir y para no perderse el evento no perderse compartir con sus seres queridos eso está buenísimo poder brindarles recetarios y no obligar a comer animales para cubrir macro y micro nutrientes si sabemos que si la persona está cursando un cuadro muy complicado de síndrome intestino irritable hay muchos de los alimentos que tal vez ahora no va a tolerar pero no le puedo obligar a comer una carne de origen animal si la persona decidió ser vegana por una cuestión ética entonces ahí sí le voy a explicar como bueno en qué alimentos vamos a enfatizar para poder cubrir ejemplo su proteína en relación a los requerimientos a tener en cuenta en una alimentación vegetariana y vegana bueno por un lado entonces tenemos lo que son los macronutrientes como los hidratos de carbono que van a ser la fuente de energía y ya vimos cómo cubrirlos las proteínas y las grasas omega 3 también que vimos con aceite de lino y chía y nos vamos a adentrar un poquito ahora en lo que son los micronutrientes como la B12 la vitamina D el calcio el zinc el hierro el yodo y el selenio en relación a la vitamina B12 esto es muy importante para el metabolismo la vitamina B12 convierte al ácido fólico en su forma activa 5-metil-tetra-hidrofolato y va a convertir a la homocisteína en metionina ejerce una acción en la mitocondria y es muy importante para la síntesis de mielina de las vainas de mielina en el sistema nervioso ¿qué puede pasar ante una deficiencia de B12? bueno aparecer infertilidad anosmia glositis depresión ansiedad paranoia parestesias atrofia ocular pérdida de la sensación sensibilidad afectación de la densidad mineral ósea problemas en la sangre anemia megaloblástica leucopenia trombocitopenia hiperhomocisteinemia esto puede desencadenar un cuadro de trombosis o sea esta vitamina realmente es muy importante y esto lo tenemos que informar al paciente según John los requerimientos diarios son de 2,4 microgramos días hay que mantener en sangre valores iguales o mayores a 400 picogramos por mililitro y niveles de homocisteína en sangre menor a 9 unidades mol por litro para mantener estos niveles en sangre lo que estamos recomendando es entre 2000 a 2500 microgramos día recuerden que cuando hablamos de 1000 microgramos hablamos de un miligramo para que ustedes vean en qué consiguen si los suplementos y para subir depósitos hablamos de 1000 microgramos día durante 2 a 3 meses hasta alcanzar los valores óptimos esto es muy importante si suplementarlo desde la primera consulta y hacer un laboratorio cuando van a hacer el laboratorio una semana antes traten de suspender toda suplementación para que no de sesgado el laboratorio atención con los excipientes miren no es lo mismo un polper B12 en ampollas bebibles si miren la cantidad de sorbitol que tiene si 7,57 gramos si por envase a un polper B12 fuerte en comprimidos recubiertos si que tiene mucho menor excipiente que puede ser fermentable si entonces acá nos tenemos que poner a ver estas cosas porque muchas veces el paciente te dice que lo tomó y generó alguna diarrea por ejemplo le dio mucho malestar entonces acá tenemos que ver excipientes e ir viendo que B12 tolera mejor esa persona hay que personalizar también la suplementación en relación a la vitamina D bueno sabemos que esto ejerce acción en intestino y en hueso mantiene estable la calcemia es importante para la inmunidad se sintetiza a través de la fuente solar y de alimentos naturales o fortificados pero mayormente siempre indicamos suplementos porque es difícil de sintetizar solo con fuente solar esta vitamina D a estar o trabajando en el interior o con protectores solares además desde dermatología siempre nos indican el cuidado de la piel entonces esto hay que monitorearlo en sangre y hacer la suplementación según guión si lo que hacemos es mantener con 600 unidades internacionales a 4000 unidades internacionales y si hay déficit vamos a indicar suplementación de 1500 unidades internacionales a 10.000 unidades internacionales tenemos la vitamina 2 D2 ergo calciferol que en general son veganas y la D3 que es la forma activa con el calciferol que puede ser de origen animal de la lanolida de las ovejas o veganas de líquenes si es un poquito más difícil de conseguir a veces la D3 veganas pero por ejemplo tenemos la de Natier que si es apto veganos en relación al calcio bueno esto va a formar sabemos la estructura de huesos y dientes va a formar parte de la coagulación sanguínea y va a ser importante para la contracción muscular la ingesta recomendada ronda entre 1000 mg día si en India por ejemplo son 600 mg según el estudio del Epic Offer ingestas mayores a 527 mg día ya equiparaban problemas óseos iguales a otros patrones alimentarios lo que tenemos que tener atención es en bajar los oxalatos por ejemplo que están presentes en espinacas y acelgas darles una cocción para que no haya interferencia en la absorción y también los fitatos que forman jabones solubles con algunos minerales y esto nos va a ayudar remojar germinar hacer cocciones si esto nos va a dar un beneficio también tenemos otras fuentes de calcio como las almendras las amapolas el kale el sésamo la chía la rúcula esto aporta muy linda fuente de calcio y el tofu también ejemplo la marca soyana que está enriquecida si perdón fortificada enriquecidas cuando es por ley está fortificada con sales de calcio recordar las raciones que indicamos para el periodo bajo en FODMAP y luego eso se va a ir progresando si acuérdense que el molinillo de semillas es ideal para la molienda el kale se puede hacer en forma de chip al horno queda muy rico también la rúcula es muy bien tolerada en general por las personas con síndrome intestino irritable y dijimos que la chía también la vamos a usar muchísimo para las personas que estén cursando con estreñimiento así que nos va a venir bárbaro también bueno esto va a formar parte de lo que es la salud ósea cuando hablamos de calcio hablamos de salud ósea y nos va a beneficiar también el magnesio la vitamina D la mejoría de la microbiota intestinal entrenar porque eso va a estimular a los osteoblastos es fundamental que la persona entrene en general el consultante va a preguntar qué pasa con la leche y nosotros le vamos a decir primero que tiene que hacer un trabajo de fuerza o de impacto para cuidar su salud ósea y eso es muy importante recalcarlo siempre la disponibilidad de los estrógenos y la vitamina K lo van a perjudicar los oxalatos el no dormir el sedentarismo el tabaquismo la cafeína el alcohol así que todo eso va a ir en detrimento de la salud ósea en relación al zinc bueno el zinc es un mineral importante para el crecimiento para la cicatrización y reparación de tejidos para el sistema inmunológico y es componente estructural de enzimas las ingestas recomendadas en un guión es mayor a 18 años en mujeres de 8 miligramos y en hombres de 11 pero hay una recomendación que sería de aumentar un 50% debido al acido fítico así que encontramos en estos alimentos entonces estaría bueno aumentar un poquito esa recomendación es difícil medirlo en sangre si conviene pedir zinc intraeritrocitario pero esto muchas veces es difícil de pedir en un laboratorio lo va a facilitar la absorción la vitamina C los aminoácidos azufrados germinar y fermentar la germinación le indicamos muchísimo si eso tolera también muchísimo la digestión de las legumbres podemos hacer una germinación y luego una cocción si del alimento y lo van a inhibir los fitatos el calcio el cobre sobre todo cuando la persona toma suplementos a granel o porque si de algunos minerales bivalentes eso puede perjudicar la absorción junto con el alcohol los alimentos fuentes pueden ser el germen de trigo la levadura nutricional los frutos secos las semillas las legumbres y cereales integrales y el tofu dijimos que más que nada nos vamos a manejar con levadura nutricional para la etapa baja en FODMAP con la cantidad apta de frutos secos de semillas y de legumbres y vamos a indicar bastante tofu que es muy bien tolerado ya después vamos a progresar con todas las cantidades por supuesto en relación al selenio bueno es un mineral muy importante para la inmunidad para prevenir el cáncer es un mineral antioxidante es muy importante para prevenir enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas también para la fertilidad masculina y para producir T3 periférica ¿cómo lo vamos a cubrir? es muy sencillo con la nuez de Brasil o castaña de Pará con una por día ya la persona cubre sus requerimientos de selenio es importante que no se pase primero por los FODMAP y segundo porque son caras y tercero porque si no va a tener demasiado selenio en la ingesta y la idea tampoco es pasarnos así que con una castaña de Brasil no es de Brasil o castaña de Pará el día ya cubrimos nuestra dosis de selenio vamos con los últimos minerales tenemos el iodo que va a ser importante para la función tiroidea junto con el hierro el selenio y la vitamina D es importante para nuestro metabolismo la ingesta recomendada es de 150 microgramos días en un guión que con una cucharadita tipo té ya lo cubrimos en nuestro país si acá si la sal está enriquecida con yodo por ley por la ley 17.259 que salió en el año 1967 y es importante consumir estas sales y no otras sales como marinas o en Himalaya que no están reguladas porque pueden ser carentes en este mineral con las agas hay gran versatilidad entonces la verdad que la recomendación lo más óptimo es indicar una cucharadita al ras de sal al día ya cubrimos toda nuestra fuente de yodo que necesitamos en relación al hierro las mujeres tenemos requerimientos en un guión de 18 miligramos y para hombres de 8 miligramos la población vegetariana y vegana tiene depósitos más bajos pero dentro de lo normal el hierro no hemínico es el que mayormente vamos a encontrar en vegetales como legumbres pseudo cereales frutos secos semillas tiene una disponibilidad más baja que el hemínico del 2 al 20% pero nos va a prevenir de cualquier diabetes enfermedad cardiovascular o cáncer colorectal lo van a facilitar la absorción de los ácidos orgánicos la sacarosa la lactosa el sorbitol la vitamina A y la activación y lo van a inhibir sales de calcio mayor a 300 miligramos las fibras y por eso otra vez la germinación o la fermentación va a venir muy bien o tomar suplementos de minerales equivalentes como zinc calcio cobre magnesio magnesio el hierro lo vamos a encontrar en un montón de alimentos pero acá atención por eso siempre tratamos de mejorar y progresar la dieta baja en FODMAP porque si no va a ser muy carente en este mineral entonces enseguida esto lo tenemos que progresar de todas maneras lo vamos a sacar de frutos secos de semillas del tofu de las legumbres en las raciones que indicamos de la avena de la quinoa de esta manera ya podemos cubrir si todos los macro y micronutrientes de una alimentación vegetariana en el síndrome intestino irritable y vamos a ver ahora la conclusión bueno como conclusión entonces siempre hay que personalizar y evaluar las tolerancias porque muchas veces son muy diferentes en todos los pacientes suplementar siempre con B12 una persona flexivegetariana o vegetariana o lactovegetariana vegetariana vegana plant-based o sea el patrón que siempre tenemos que suplementar y evaluar las tolerancias del suplemento que indicamos usar alimentos reales sin aditivos colorantes conservantes esto es muy importante también porque muchas veces la persona nos va a referir que tal vez tolera mejor un alimento ultraprocesado bajo en fibra que un alimento real mucho más nutritivo entonces acá tenemos que insistir brindarle preparaciones recetarias para motivar al paciente y que no termine comiendo comestibles ultraprocesados que mismo todos estos aditivos y conservantes van a ir dañando esa permeabilidad intestinal entrenar la nutrición ir de a poquito con cantidades pequeñas repartidas durante el día hacer reposo digestivo no hacer grandes ingestas no hacer grandes ingestas por la noche cuando ya el organismo quiere irse a dormir esa educación es muy importante hacerla y es la gran ya del intestino irritable que la persona reduzca las ingestas por supuesto si es un alto rendimiento ahí ya nos tenemos que meter con la parte deporte no en cómo hacer para cubrir todos los requerimientos pero la llave de la ingesta es algo que le va a cambiar la vida a la persona en cuanto a su salud digestiva y el contacto con la naturaleza reducir el estrés hacer análisis hacer terapia osteopatía la verdad que esto sirve un montón cuando la persona muchas veces viaja se siente mejor en cuanto a sus dolencias por supuesto dijimos que se puede presentar mucho miedo a viajar pero acá es donde le tenemos que dar herramientas para que se vaya segura tranquila esa persona y pueda disfrutar de unas vacaciones de un descanso y hacer terapias también ayuda muchísimo sobre todo a sobrellevar los síntomas esta es parte de la bibliografía que usé para esta charla y bueno acá les dejo mi instagram y mi mail por cualquier consulta en la práctica me encuentro todos los días con personas que sufren del síndrome intestino irritable y la verdad que poder acompañarlas con amorosidad con paciencia las personas lo agradecen muchísimo tener empatía tener escucha darles herramientas esto les ayuda un montón así que bueno les propongo que del otro lado aprovechen este material para hacer sus procesos y acompañar a sus consultantes con paciencia